Los operativos van a seguir, inclusive el personal de la Comisión Estatal de la Ciudad no hará uso de vacaciones, todos los operativos disponibles van a estar ocupados, empeñados en el patrullaje, coordinados con las fuerzas federales, en este caso con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Policía Federal. Estos operativos van a seguir, seguimos ahorita con el operativo de la revisión de motocicletas.